En medio de la guerra comercial con Estados Unidos, China ha empezado a perder su estatus de fábrica del mundo. Las empresas estadounidenses y occidentales en general están transfiriendo apresuradamente su producción más importante a otros países. De ahí que muchos se pregunten, ¿qué país reemplazará a China para fabricar los productos de diferentes marcas mundiales que van desde juguetes, pasando por ropa y llegando a productos tecnológicos como iPhones, computadoras o coches? En junio del 2023, Estados Unidos firmó una serie de acuerdos con la India sobre cooperación en los campos de semiconductores, telecomunicaciones, espacio, computadoras cuánticas, inteligencia artificial, investigación científica y el desarrollo de armas. Sin embargo, si haces un análisis más profundo, es poco probable que la India reemplace a China como fábrica del mundo, pues la India aún tiene una baja productividad laboral y la mayoría de sus trabajadores carecen de habilidades para la fabricación de productos tecnológicos, un área crítica para Estados Unidos, país que insiste a sus compañías dejar de producir en China. Estados Unidos también ha aumentado sus lazos comerciales con naciones como Vietnam o Tailandia, donde está centrando grandes esfuerzos para que muchos productos se fabriquen también ahí. Sin embargo, todos ellos resultaron tener un competidor poderoso e inesperado, y ese no es otro que México. Estimados amigos, soy Gabriel Bulgakov y hoy les traigo unos datos que les pondrán los pelos de punta, como los míos. Hablaremos, entre otras cosas importantes, sobre cómo México y otras naciones latinoamericanas serán uno de los grandes ganadores en esta guerra de las potencias por frenar el desarrollo de China. Muchos de ustedes se sentirán orgullosos por el potencial que sus países deben explotar, y se les llenará el corazón de esperanza para que el desarrollo de nuestras naciones empiece a hacerse realidad. Dicen algunos analistas que lo más probable es que México se convierta en una nueva y gran fábrica global, y esto tendrá una gran influencia en toda la economía global. Sin más introducción, empecemos. No es un secreto para nadie que China es aún la fábrica del mundo. Basta con que agarres 10 objetos diferentes en casa y como mínimo la mitad tendrá la etiqueta Made in China. Es más, existe un alto grado de probabilidad de que el dispositivo por el que usted ve este video sea hecho en China. La guerra comercial que Estados Unidos desató contra China durante la era Trump fue justamente por el enorme poder global que China logró siendo la fábrica del mundo de distintos productos estadounidenses y europeos, a los que luego se sumaron productos de nuevas e innovadoras empresas chinas. No en vano, desde Washington se apresuran a cambiar esta situación, específicamente a frenar el desarrollo a influencias globales del gran dragón. En ese sentido, la India es o era uno de los mayores candidatos para reemplazar a China. No olvidemos que la India, desde inicios del 2023, ya es considerado el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes. Al ser un país en desarrollo, la India cuenta con mano de obra barata, y no solo eso, sino que gracias a su gran población, es un buen mercado para toda una variedad de productos. Además de que últimamente ha habido muchas noticias positivas para la economía India. En medio de todo esto, hace unas semanas, Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció que lanzaría la producción de sus nuevos teléfonos inteligentes en la India, comenzando con el Pixel 8. La decisión estuvo influenciada no solo por el bajo costo de producción, sino también por el hecho de que la India debería convertirse en uno de los principales mercados de ventas de este innovador y barato teléfono de Google. La India quiere ser fábrica del mundo, pero México también tiene potencial. Se sabe que Apple ya produce parte de los iPhones 15 en la India, y aunque la mayoría de los teléfonos inteligentes de este modelo todavía se fabrican en China, Apple ha estado desarrollando su producción en la India desde el año 2017. Es por eso que en estos momentos el 7% de todos los iPhones del mundo se producen en la India. Para 2025, Apple pretende aumentar la producción de iPhones en la India hasta el 25%, es decir, uno de cada cuatro iPhones en el mundo tendrán la marca ensamblada en la India. Teniendo en cuenta que el mercado indio de iPhones se estima en un 12% del mercado mundial y se ha convertido en el segundo mercado mundial después de China, son motivos de sobra para que Apple centre su atención en la India como productor y nicho de mercado mientras va sacando su producción desde China como parte de esa presión del gobierno estadounidense en medio de la guerra comercial con China. Como muchos de ustedes saben, Foxconn es una multinacional taiwanesa que fabrica productos electrónicos por encargo para distintas marcas de dispositivos tecnológicos. Y es precisamente esta empresa taiwanesa la que se encarga de fabricar los iPhones en China para Apple. Sin embargo, en medio de las presiones desde Washington, Foxconn planea invertir más de 600 millones de dólares en la India y no solo en la producción de teléfonos inteligentes, sino también en la fabricación de semiconductores, sin los cuales nada que tenga una pizca de tecnología podría funcionar. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha recibido esta iniciativa con los brazos abiertos, pues el desarrollo de la industria de semiconductores en la India es uno de los objetivos que se ha fijado esta nación. Y los esfuerzos de la India ya están dando resultados. No solo Foxconn se ha fijado en la India, sino también la estadounidense Micron, uno de los fabricantes de dispositivos de almacenamiento, flash y memorias más grandes del mundo. Otros gigantes tecnológicos estadounidenses también están mostrando un gran interés en la India. La gigante Amazon, por ejemplo, ha anunciado planes para invertir 26 mil millones de dólares en este país para el año 2030. La compañía estadounidense no reveló para qué se utilizarán exactamente esos fondos, pero se sabe que Amazon Web Services, que apoya y desarrolla una plataforma comercial de computación en la nube, planea construir centros de datos en la India. Amazon también planea invertir en el desarrollo de su negocio más famoso, el comercio electrónico, poniendo los ojos en los más de 1.400 millones de habitantes que tiene esta nación asiática. Otro ejemplo es Microsoft, que no se quiere quedar atrás en esta ola de fabricación tecnológica que está llegando a la India y también pretende construir centros de datos en este país. Pero, ¿por qué la India está siendo tan atractiva para las multinacionales? Atentos a estos datos de impacto. Para muchos expertos, este interés hacia la India es bastante comprensible, pues un estudio publicado por la entidad financiera Goldman Sachs en julio del 2023 afirmaba que la India podría convertirse en el 2075 en la segunda economía más grande del mundo, después de China y por delante de Estados Unidos. Para entonces, según el estudio, China con un PIB de 57 billones de dólares, la India con un PIB de 52,5 billones de dólares, seguido muy de cerca por Estados Unidos con un PIB de 51,5 billones de dólares, tendrán en términos del tamaño de sus economías un nivel inalcanzable para los demás países del planeta. Por si les interesan estos datos de impacto, permítame decirles que en el 2075 la cuarta economía del mundo, siempre según estimaciones de Goldman Sachs, será Indonesia, con un lejano PIB de 13,7 billones de dólares, seguido por Nigeria, Pakistán, Egipto y Brasil. Les recuerdo que Egipto se unirá al BRICS en el 2024, mientras que Indonesia, Nigeria y Pakistán serán los siguientes en unirse a este bloque comercial liderado por China. De ahí la importancia del BRICS, estimados amigos. En 50 años, de las 8 mayores economías del mundo, 7 serán del BRICS Plus y el G7 será historia, al tiempo que toda la economía de la eurozona representará casi la mitad de la de China. El top 10 de las mayores economías del mundo en el 2075 lo cierran Alemania y México, mientras que Rusia estará casi al mismo nivel que Japón y Reino Unido. Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su aliado puede ser fatal, dijo una vez el finado Kissinger. Y es que países con mayor PIB que ahora se encuentran en el top 10 y que son aliados de Estados Unidos como Francia, Italia, Canadá o Corea del Sur, en unas décadas serán superadas por naciones que actualmente se encuentran en vías de desarrollo como Indonesia, Nigeria, Egipto y Pakistán y hasta por el mismísimo México. Como vemos, hacer caso a los consejos de un gran amigo y aliado tiene consecuencias, pero volvamos al presente donde los datos demuestran que México tiene un gran futuro por delante. Un punto importante que hay que tener en cuenta y es precisamente lo que Goldman Sachs considera como la principal amenaza al crecimiento de la economía india, es que la población económicamente activa de la India es muy inferior a la población económicamente activa de China. De ahí que en la India se estén escuchando medidas de todo tipo para disminuir el desempleo y aumentar la capacidad productiva. Pero algunas medidas propuestas rozan el capitalismo salvaje. Así, por ejemplo, para aumentar la productividad, el multimillonario indio Narayana Murthy propuso convencer a los jóvenes indios que trabajen 12 horas al día y ayuden con ese esfuerzo físico a aumentar el PIB de la nación. En teoría, yo no estoy en contra de trabajar más. Recuerdo que cuando empecé a emprender y además tenía este canal, aunque un poco olvidado, igual publicaba cositas, y además tenía mi trabajo principal, hubo meses donde trabajaba hasta 18 horas diarias. La superación solo se puede conseguir trabajando duro, por lo tanto, la población de un país que quiere superarse debe entender eso, pero la carga laboral debe estar acorde a la remuneración. Si ese multimillonario indio pide a los jóvenes trabajar 12 horas al día, se les debe pagar bien para que estén incentivados y no explotarlos como ocurre en la gran mayoría de los casos donde las multinacionales plantan sus fábricas. Espero que mi experiencia en cuanto a la carga laboral no sea mal interpretada, pero como no es el tema central del video de hoy, sigamos con otros datos de impacto. Como dije anteriormente, se estima que en 50 años la India supere en PIB a Estados Unidos y sea la segunda economía del planeta después de China. Pese a ello, la India debe superar grandes desafíos como los mencionados en lo referente a la productividad. Por lo tanto, para no arriesgar y no pasar toda la carga de producción de China a la India, las grandes multinacionales están diversificando su producción. La misma Apple, según los últimos datos, eligió Tailandia para producir los nuevos MacBook y en Tailandia, por cierto, también se producen los Apple Watch. Asimismo, existen informes de que Apple planea organizar su principal empresa fuera de China en Vietnam y no en la India. En términos de volumen de comercio con Estados Unidos, Vietnam está casi a la par con la India, a pesar de la enorme diferencia en cuanto a población. En resumen, podemos decir que Apple no se irá por completo de China ni tampoco trasladará toda su producción a la India, sino que la diversificará entre China, la India, Vietnam y Tailandia. Esto no es solo economía simple, sino también geopolítica, pues Estados Unidos no quiere sellar la paz en su guerra comercial con China. Curiosamente, no son solo las empresas occidentales las que están sacando poco a poco su producción de China y trasladando sus fábricas a otros países, pues en China han nacido grandes compañías que ya le hacen competencia a las multinacionales occidentales, bien sea en ropa, coches, maquinarias o dispositivos electrónicos. Y curiosamente, estas empresas chinas también buscan abaratar los costos de producción en países con salarios más bajos y lo que es no menos importante, libre de riesgos geopolíticos. Así, por ejemplo, Bangladesh atrajo 770 millones de dólares en inversión extranjera directa desde China. El salario mensual medio allí es de tan solo 120 dólares, mientras que en las ciudades indias es de unos 260 dólares. Por eso, fabricar ropa en Bangladesh es atractivo tanto para las empresas occidentales como para las empresas chinas. Atentos, estimados amigos mexicanos y latinoamericanos en general, porque es aquí donde el video se pone bueno. Aparte de Vietnam, Tailandia o Bangladesh, que desde hace un buen tiempo le hace competencia en el área textil a la India, la India tiene otro competidor de gran éxito en la batalla por la capacidad manufacturera global, que es bastante fuerte y más chingón. Y este país se llama México. Y es que aunque China dejó de ser el principal socio comercial de Estados Unidos en el 2023, su lugar no lo ocupó la India, sino México. Hay ventajas bastante obvias en trasladar la producción de empresas estadounidenses desde China a México, en lugar de a la India u otros países asiáticos con salarios bajos. Primero, este país latinoamericano tiene frontera con Estados Unidos y se encuentra en las mismas zonas horarias, lo que aceleraría la comunicación, la logística y los pagos gracias a la fuerte red comercial y bancaria entre México y Estados Unidos. Por otro lado, en México, el riesgo de interrupción de la cadena de suministro es mínimo. Además que México forma parte desde hace mucho tiempo de una zona de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Además, la posición ventajosa de México fue apreciada no solo por las empresas estadounidenses, sino también por las chinas, pues empresas chinas ya están trasladando su producción a mi México lindo y querido. Cada vez vemos más y más empresas chinas fabricando productos manufacturados en México para atender a sus clientes estadounidenses y latinoamericanos en general. Y esta producción en México de productos de empresas chinas no hará más que aumentar con el tiempo. Y es que producir en México es una forma para las empresas chinas de protegerse la posibilidad de un deterioro aún peor de las relaciones entre Estados Unidos y China, ya que muestra la voluntad de los chinos en cooperar con toda América del Norte. Como pequeño ejemplo, sepan que los inversores chinos invirtieron hace poco en la creación de un parque industrial situado a 20 kilómetros de la ciudad mexicana de Monterrey, algo que es el comienzo de un mar de proyectos chinos que se plantarán en México. Al Chile, esas son súper que buenas noticias para nuestra región. Como dato de impacto, sepan que el principal competidor de la India en la lucha por la transferencia de producción de alta tecnología desde China puede que ni siquiera sea Vietnam, Tailandia, Bangladesh o México, sino los mismos Estados Unidos. La misma Micron, esa empresa estadounidense que fabrica memorias y que prometió inversiones por valor de 825 millones de dólares en la India, tiene la intención de invertir 100 mil millones de dólares en una fábrica en el estado de Nueva York durante los próximos 20 años. Por su parte, la estadounidense Intel, que es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, planea invertir más de 100 mil millones de dólares en producción de semiconductores en Estados Unidos en los próximos 5 años. Las estadounidenses, Qualcomm y Global Foundries, como parte de un proyecto conjunto, invertirán 4 mil 200 millones de dólares en la producción de chips también en Estados Unidos. Y todo esto en realidad no debería sorprendernos, pues de acuerdo con la ley Chips y Ciencia adoptada en Estados Unidos en agosto del 2022, se conceden subvenciones por 39 mil millones de dólares a la producción de chips en el país. Además de esta ley, está la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, aprobada en el 2021 y que proporciona 550 mil millones de dólares para proyectos de infraestructura. Y la Ley de Reducción de la Inflación, que entre otras cosas, apoya la producción de vehículos eléctricos dentro de Estados Unidos. Solo estas tres leyes proporcionan más de un billón de dólares en incentivos financieros, fiscales y de otro tipo para reabrir la industria manufacturera en Estados Unidos. Porque como decía, el primer paso de Estados Unidos es sacar su producción de China. Y aunque son tentadoras las opciones de la India, Vietnam, Tailandia o México, Estados Unidos quiere que la marca Made in USA vuelva a aparecer en muchos productos manufacturados. Sin embargo, según el The New York Times, los intentos de Estados Unidos de cambiar la interdependencia con China están condenados al fracaso. ¿Por qué? Bueno, por citar un ejemplo, el medio dice que los productos fabricados en otros países contienen materiales chinos y minerales críticos y estratégicos que China controla. Por lo tanto, Estados Unidos todavía depende de China para la fabricación, mires por donde lo mires. Y son tornillos que China usará para que Estados Unidos no saque aceleradamente sus fábricas del gigante asiático. Y es que tanto China como Estados Unidos se han beneficiado de su integración económica. Y ahora que desde Washington se quieren distanciar, los datos demuestran por sí solos que a ambos les resultará difícil reemplazarse por completo. Cada vez se hace más evidente que el mayor temor en Washington es dejar de ser la primera y única superpotencia mundial. Y no son pocos los estudios que afirman, como el de Goldman Sachs, que China va a superar a Estados Unidos en los próximos años. Algo que a estas alturas ya parece un hecho, por más que el tío Sam dé pataletas y ponga sanciones. En Estados Unidos, los dos partidos, el demócrata y el republicano, no pueden ponerse de acuerdo prácticamente en nada, pero son absolutamente unánimes en su opinión de que China es el mayor adversario geopolítico de Estados Unidos y una amenaza mortal para despojar a Estados Unidos en ese papel de seguir siendo el único hegemón y mandamás mundial. Y mientras China y Estados Unidos intentan reducir su dependencia mutua, las empresas de todo el mundo intentan adaptar las cadenas de suministro a la nueva realidad, pues la guerra comercial en la que ambas partes amplían constantemente sus elevados aranceles e imponen restricciones a exportaciones clave desde las tecnologías más modernas en manos de Estados Unidos hasta minerales utilizados en la producción de coches eléctricos o de energías renovables que se encuentran en manos de China, es una guerra comercial que solo se intensificará en el tiempo. Para que vean cómo Estados Unidos y China se tienen cogidos de los egos, veamos un par de ejemplos. Sepan que la marca china CATL es el mayor fabricante de baterías para automóviles eléctricos del mundo y las empresas chinas dominan el procesamiento de minerales críticos, incluido el níquel, utilizados en el proceso de fabricación de estos coches y otros productos tecnológicos. Además, el 75% de la cadena de suministro mundial que sustenta la producción de paneles solares está compuesta por empresas chinas. Por otro lado, China es la principal fuente de ventas de las marcas más importantes del mundo, desde los fabricantes de equipos de construcción como Caterpillar y John Deere hasta los mayores fabricantes de automóviles. Asimismo, las empresas de chips informáticos como Intel, Micron y Qualcomm generan alrededor del 60% de sus ingresos de ventas y acuerdos de licencia en China, por lo que prohibir a estas empresas venderle a China no parece ser una idea muy inteligente. Como vemos, la interdependencia de ambas potencias no es algo que se puede echar abajo de la noche a la mañana. Muchas de las empresas estadounidenses y occidentales en general, acostumbradas a ver a China como un centro manufacturero capaz de abastecer al mundo, buscan formas de diversificar los países de producción al tiempo que buscan formas de simplificar la logística y el transporte. Empieza a ser lógico para ellos desplazar la producción a México y Centroamérica para los productos que se venden en el continente americano y Europa y diversificar la producción en distintos países asiáticos para los productos que se venden en Asia, continente que acoge a más de la mitad de la población mundial y que cada vez se convierte en un excelente mercado para toda una variedad de productos a medida que los países asiáticos se desarrollan y aumentan la capacidad de consumo. Sin embargo, los economistas advierten que incluso un pequeño cambio en la producción industrial desde China hacia otros países como México aumentaría los costos para los consumidores y al mismo tiempo desaceleraría el crecimiento económico global. Por eso dicen que si van a sacar las fábricas de China es un proceso que debe hacerse de forma muy lenta para que el mercado se acostumbre de a poco y no sufra un shock. Un punto importante a tener en cuenta es que ningún otro país del mundo puede igualar a China en cuanto a capacidad industrial se refiere. ¿Cómo logró China convertirse en la fábrica del mundo? Pues se los resumo en un par de minutos. Quizás y nuestros países tomen nota de ello. En medio de la Guerra Fría, el presidente estadounidense Richard Nixon, de la mano del finado Henry Kissinger, creyeron que buscar un acercamiento con China haría que los roces entre la China comunista de Mao y la Unión Soviética se acrecentaran y apostaron por ese acercamiento diplomático con China. Luego, a partir de finales de la década de 1970, el gobierno chino de Deng Xiaoping hizo un esfuerzo estratosférico para sacar al país de la pobreza y del aislamiento internacional mediante una serie de reformas de mercado. La nueva China apostó a que la riqueza nacional se acumularía produciendo diversos bienes para venderlos por todo el mundo. Los funcionarios chinos atrajeron activamente inversiones del extranjero y al mismo tiempo construyeron la infraestructura necesaria, incluidas carreteras, puertos y plantas de energía. Este proceso tuvo un impulso mayor en el 2001 cuando China se unió a la Organización Mundial del Comercio, obteniendo acceso a los mercados globales para sus exportaciones, a cambio de la promesa de abrir sus propios mercados a los competidores extranjeros. Los líderes estadounidenses apoyaron entonces firmemente la inclusión de China en el sistema de comercio global, considerando a China mucho más que una simple oportunidad para vender Big Macs y Coca-Cola en el país más poblado del mundo, que aunque gobernado por el Partido Comunista, su gente estaba ansiosa por probar todos los manjares del capitalismo occidental. Al unirse a la Organización Mundial del Comercio, China no acepta simplemente importar más productos nuestros, dijo el presidente Bill Clinton en vísperas de una votación clave en el Congreso en el año 2000. China está aceptando importar uno de los valores más preciados de la democracia, la libertad económica. Sin embargo, detrás de esta retórica de libertad y democracia, estaba el deseo de las marcas estadounidenses de obtener un mayor acceso a la producción en China, pues las fábricas chinas podían producir bienes a costos más bajos que en cualquier otro país del mundo. En las dos décadas transcurridas desde que China se unió a la Organización Mundial del Comercio, las importaciones estadounidenses procedentes de China se han multiplicado por cinco. Un ejemplo ideal para entender cómo Estados Unidos se benefició de China es el caso Walmart, cuyas tiendas son famosas por sus bajos precios. Hace poco más de dos décadas, representantes de Walmart aterrizaron en China para reunirse con cientos de fabricantes de toda una gama de productos que se pueden ver en las tiendas Walmart para que estos les presentaran sus productos y entre regateo y regateo, si una fábrica china se negaba a cerrar contrato, Walmart simplemente les agradecía e invitaba a otro fabricante chino del mismo producto, cuyo representante estaba en la misma sala de espera. Dos años después de que China se uniera a la Organización Mundial del Comercio, Walmart gastaba 15 mil millones de dólares en productos fabricados en China. En ese momento, esto representaba casi una octava parte de las exportaciones totales de China a Estados Unidos. Diez años después, Walmart importaba productos chinos por valor de 49 mil millones de dólares. Casi cualquier consumidor estadounidense o de otro país que acudía a las tiendas de Walmart se benefició de este comercio, pues los precios eran tentadoramente más baratos. Un estudio encontró que entre 2000 y 2007, las importaciones chinas aumentaron el poder adquisitivo del hogar estadounidense promedio en 1.500 dólares al año, gracias al ahorro que lograron comprando productos chinos más baratos. Pero como ustedes saben, toda moneda tiene dos caras. Y hacer de China la fábrica del mundo tuvo consecuencias en el mismo Estados Unidos, pues el desempleo y la desesperación se apoderaron de las que alguna vez fueron prósperas ciudades industriales de Estados Unidos. Según un estudio, entre 1999 y 2011, el aumento de las importaciones chinas baratas provocó la desaparición de casi un millón de puestos de trabajo en el sector manufacturero estadounidense. Si se cuentan todas las áreas en Estados Unidos, casi dos millones de puestos de trabajo desaparecieron en el país durante este periodo. Esa ola de indignación resultante ayudó a que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Durante su campaña electoral del 2016, Trump prometió iniciar una guerra comercial contra China y su promesa finalmente fue cumplida. No podemos seguir permitiendo que China viole a nuestro país, dijo Trump en un mitin. Este es el mayor robo en la historia del mundo, aseguraba Donald Trump. La guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra China seguirá durante varios años. De eso no hay que tener ninguna duda, sea quien sea presidente en el país de las libertades. También está claro que China dejará de ser la única y destacada fábrica del mundo, ya que hasta las mismas empresas chinas empiezan a fabricar en otros países donde la mano de obra es más barata. Y los chinos han puesto los ojos en países como México. Todo parece indicar que la India, Vietnam, Tailandia y Bangladesh tomarán la batuta para la fabricación de productos para el mercado asiático más que nada. Mientras que México y varios países de Centroamérica serán hogar de muchas fábricas de multinacionales, especialmente en lo referente a coches, maquinarias, transporte pesado y textiles, que se trasladarán desde China hacia nuestros países para el mercado de nuestro continente europeo y africano. El Estado mexicano de Nuevo León está en la mira de muchas marcas, tanto estadounidenses como chinas, que están invirtiendo miles de millones de dólares en inmensos parques industriales. Tesla, la compañía dirigida por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, empezará la construcción de una planta de Tesla en Nuevo León a inicios del 2024, un indicador más para asegurar que México se está convirtiendo en un nuevo centro de fabricación global. Hecho en México, o hecho en Colombia, o hecho en Argentina, sonará mucho más bonito que Made in China, y de eso sin duda todos nosotros nos sentiremos muy orgullosos. Solo esperemos que los salarios sean justos, al igual que los horarios laborales. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima. Uno de los principales objetivos de Estados Unidos en su guerra comercial contra China es hacer que las marcas de empresas estadounidenses dejen de fabricar en China, al tiempo que impide a China el ingreso de nuevas tecnologías. Sin embargo, es imposible trasladar las fábricas desde China hacia un país en concreto, porque nadie tiene la capacidad industrial y de fabricación de China en la escala necesaria. Lo más seguro es que la fabricación mundial se diversifique en diferentes países, como la India, Vietnam, Tailandia, pero también en países como México, El Salvador y otros de nuestra querida región. El estado mexicano de Nuevo León está en la mira de muchas marcas, tanto estadounidenses como chinas, que están invirtiendo miles de millones de dólares en inmensos parques industriales. Tesla, la compañía de coches eléctricos dirigida por Elon Musk, empezará la construcción de una planta en Nuevo León a inicios del 2024, un indicador más para asegurar que México se está convirtiendo en un nuevo centro de fabricación global. Hecho en México, o hecho en Colombia, o hecho en Argentina, suena mucho más bonito que Made in China. Mira el video completo.